Kamala Harris denuncia que Rusia ha cometido crímenes en Ucrania. Rusia ha cometido crímenes contra la humanidad en su guerra en Ucrania, aseguró el sábado la vicepresidenta estadounidense. Kamala Harris, en un discurso ante la Conferencia de Seguridad en Múnich. Estados Unidos ha establecido formalmente que Rusia ha cometido crímenes contra la humanidad en Ucrania, dijo Harris. Harris, hemos examinado las pruebas, conocemos las normas legales y no cabe duda de que se trata de crímenes de lesa humanidad, subrayó. Harris citó casos de ejecuciones sumarias, torturas y violaciones por parte de las fuerzas rusas en Ucrania, así como el traslado de cientos de miles de civiles ucranianos a Rusia. Les afirmo a todos los que han perpetrado estos crímenes y a sus superiores o cómplices, ustedes responderán, añadió. Esta es la primera vez que Estados Unidos designa formalmente a Rusia como país que ha cometido crímenes de guerra y contra la humanidad en Ucrania desde la invasión rusa el 24 de febrero de 2022. En un comunicado separado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, aseguró que no se trata de actos al azar o aislados, y habló de un ataque generalizado y sistemático del Kremlin contra la población civil en Ucrania. Subraya además que, al utilizar esta calificación de crímenes de lesa humanidad, Estados Unidos se compromete a que esos miembros de las fuerzas rusas y otros responsables, que no están aún identificados, rindan cuentas de sus actos ante la justicia. No puede haber impunidad para estos crímenes, concluye Blinken. Desde el inicio de la invasión, Estados Unidos documentó o catalogó más de 30, 600 casos de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania. Precisa el Departamento de Estado estadounidense. Departamento de Estado estadounidense. Departamento de Estado estadounidense. Departamento de Estado estadounidense. Gracias por ver el video.